Hola, me llamo José de la Rosa y ahora te cuentes con Roberto. Ya lo escuchó, su nombre es José de la Rosa y este fin de semana estará presente en un evento de artes marciales mixtas. Pasemos con Roberto Vinces para que nos cuente más. Adelante, Roberto. Así es, Perla. José participará en el evento en Hamburg, Condado Brooks, y nos cuenta cómo se ha preparado para el torneo. Escuchemos. Mucho tiempo en mi ataque o forcejeo y en la lucha libre greco-romano, nos cuenta José. Este muchacho del equipo Hammer en Allentown nos cuenta que quiere ganar el torneo usando su mejor talento, la lucha libre. A lot of wrestling has been incorporated and it's really a strong part of my game for the tournament. El peleador aficionado afirma que en enero del próximo año espera nuevamente disputar en otro torneo y nos cuenta que su gran meta es llegar a ser profesional en las artes marciales mixtas. As far as the MMA, I want to go pro in a couple of years. De la Rosa peleará entre los pesos 180 a 189. El evento será este sábado en el Hamburg Stewart House en el pueblo de Hamburg. Todo empieza a las 10 y media de la mañana. En total se esperan 25 equipos de Nueva Jersey, Nueva York, Delaware y Pensilvania. Apoyen los eventos locales.